Vamos a comprobar que el nuevo Downy protege tu ropa de malos olores. Hola. Hola. ¿Cómo queda tu ropa después de un día intenso de trabajo? No, pues sí huele a grasa, a carne. Te reto a que uses esta playera lavada con el nuevo Downy. Después regreso en un ratito a ver cómo te fue. Acepto el reto. Omar, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo te fue. No, sigue oliendo bien, huele fresco. Comprobado, el nuevo Downy sí protege tu ropa de malos olores.